En concreto, ¿qué se hizo en la investigación? Hubo como varias fases. La primera fase tenía que ver con unos cuestionarios que se pasaron a 778 alumnas y alumnos. Posteriormente, de esos cuestionarios, ese análisis estadístico nos daba como pautas de por dónde tirar para esa fase más cualitativa, que lo que se quería hacer era hacer grupos de discusión con las y los adolescentes de primero de bachiller y cuarto de la ESO. Y, posteriormente, junto con esos grupos de discusión, se hicieron unos grupos online. Se hizo un chat en el que se proponían diferentes temas y se hablaba sobre ello. Finalmente, la investigación quería ser un poco reivindicativa, ir a lo práctico, porque está muy bien hablar desde lo teórico a hacer análisis, pero es importante que pasemos a esa práctica. Por lo que se hizo unos talleres coeducativos y, desde perspectiva feminista, con alumnado de cuarto de la ESO. ¿Para qué? Para poder operativizar y concretar y sistematizar algunas cuestiones claves para el trabajo de prevención e intervención de estas, vamos a decir, realidades machistas digitales y ciberviolencias machistas. Gracias.